Carlos Pimentel aseguró que durante este proceso se violó de manera olímpica la ley de compras y contrataciones, donde hubo un negocio con la compra de solares y las construcciones. Porque se ejecutó en algunos casos más de un 100 y un 200 por ciento. ¿Por qué? Porque no hubo planificación, porque no hubo diseño, porque hubo un negocio con las compras de solares, porque hubo un negocio con las construcciones. Entonces, hay toda una telaraña de situaciones alrededor de esas escuelas. Pimentel indicó que los temas legales que presentan estas escuelas van desde la ejecución de más de un 25 por ciento del presupuesto que manda la ley, entre otros. Que manda la ley, en algunos casos un 100 por ciento, en algunos casos un 200 por ciento. ¡Wow! Se encontraron adjudicaciones, 63 adjudicaciones y contrato firmado sin solar. O sea, que le dieron a un ingeniero el 20 por ciento de su contrato y ellos no saben dónde construir. Es ingeniero que están diciendo, dime dónde es que debo construir, pero no hay solares. El funcionario señaló que a través de la Ley Especial de Obras Inconclusas se han podido terminar algunas escuelas y otras están pendientes. Esos recursos están ahí y están disponibles para que el Ministerio de Educación, junto con el Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda, el continuador jurídico de la UISOI, que son los que tenían las responsabilidades de la ejecución de esas obras, puedan continuar con esas obras. Entrevistado en el programa 1 más 1 de Teleantillas, el funcionario afirmó que aunque se han eliminado algunos de los impedimentos legales para terminar esas escuelas y que tienen los recursos, continúa pendiente una investigación del Ministerio Público sobre lo que sucedió en ese proceso. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas.